Estamos con el colombiano Oswaldo Valencia, que tuvo su debut hoy frente a Unión. Bueno, para que nos cuente un poquito de cómo llegó a River y de qué sensaciones tiene a partir de su primer partido. Hola, soy hola. Llegué a River hace cuatro años, siempre jugando en Liga y hoy se me dio la primera vez en África. Te vi con mucha movilidad, ¿de qué te pidió el técnico cuando entraste? O sea, hiciste todo el frente de ataque. Sí, me pidió que me mueva por los espacios, me pidía que era el compañero que me la tenía acá, me pude hacer la velocidad y tratar de jugar tranquilo. Y para que la gente te conozca un poquito más, ¿de qué parte de Colombia sos? Soy de Florencia, Caquetá, al sur de Colombia. ¿Y qué jugador es tu espejo para, o sea, qué jugador es tu referencia para copiarlo un poquito al hablar de jugar? Y me gusta mucho el mercado, también me vieron mucho a River, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento. Muchísimas gracias por verlo. Gracias.